¿Cuál es el perfil que debe tener un ingeniero en sistemas computacionales? ¿Cuál es el perfil que debes de tener? Primer palabra que debe de existir en tu mente, lógica. Me es muy importante que si quieres estudiar ingeniería en sistemas computacionales, tengas mucha lógica. Pienses A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, que vayas en orden. Esto te va a ayudar muchísimo para encontrarle solución a los problemas. Es importante que tengas lógica. Siguiente cosa que debes de tener como un ingeniero en sistemas. Otra cosa que debes de tener en tu perfil, ser muy creativo. Debes de tener mucha disciplina. Si tú dijiste que sí a estas cosas que te estoy mencionando, seguro que eres un potencial ingeniero en sistemas. Ven e inscríbete en la UMAE Business University. UMAE Business University.